Para la michelada vamos a utilizar una salsa chamoy, el jugo de dos limones, salsa tabasco, tajín y salsa inglesa. Dos platitos para poner lo que es el tajín y la chamoy para la decoración del borde. Empezamos en el plato uno, vamos a poner lo que es chamoy. Aquí lo que vamos es a pasar el borde de nuestra copa. Mientras vamos a, bueno, vamos a acomodar primero esto para tener más espacio. Acomodamos esto por acá y vamos en el siguiente plato lo que vamos a hacer es vamos a poner el tajín. También esto vamos, primero vamos a pasar por el chamoy y luego por el tajín. Bueno, ahora lo siguiente, vamos, aquí tenemos una copa bien fría, un vaso cervecero. También nuestra cerveza que la pusimos en el congelador temprano. Ahora vamos a trabajar sobre el borde, vamos a pasarle el chamoy, vamos a la copa, la vamos a pasar por la salsa chamoy. Vamos a tratar de ponerla en el filo lo más que se pueda. Tratamos de poner una buena cantidad de chamoy para que así el tajín se nos pegue muy bien, se adhiera muy bien al filo de la copa. Y esto nos va a servir para decoración también al momento que te tomas el, que disfrutas de tu michelada. Y mezcla todo lo que es el chamoy, el tajín que trae limón, sal y más cosas. Entonces te vas a ver bien rico. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos el filo con chamoy, pasamos por el tajín. También tratamos de que se pegue lo más que podamos al borde de la copa inglesa, para que así tengamos una capa muy buena de tajín. Bueno, una vez que ya tenemos el filo listo, el borde de la copa lista, es momento de empezar con los ingredientes, que vamos a poner como un poquito menos de media onza de salsa inglesa. La misma cantidad de tabasco. Yo lo estoy poniendo a mi gusto. Ahora, cuando tú prepares tu michelada, tú puedes ponerle la cantidad que tú prefieras. Eso te lo dejo a tu gusto. Vamos a utilizar el jugo de dos limones. Vamos a exprimirlos directamente a nuestra copa. El picante, como te dije, depende del grado de picoso que tú quieres. Puedes echar más o puedes ponerle menos. O si tú prefieres no ponerle, también está bien. No hay ningún problema con eso. Todo depende si te gusta el picante o no. Una vez que ya exprimimos los limones, el jugo de dos limones con una cucharita de bar, de la que me voy a ayudar yo, vamos a agregar también una cucharita de lo que es tajín. También vamos a utilizar, podemos decir una pizca de sal o con una cucharita tú agarras un poquito y también agregamos sal. La misma cuchara de bar nos vamos a ayudar para mezclar un poco todos los ingredientes para que se mezclen. Y ahora viene la protagonista de este video. Yo estoy utilizando la corona, pero tú puedes utilizar la cerveza de tu preferencia, la que te guste, tú te la vas a tomar. O sea, la que tú quieras, la cerveza que te guste, tú puedes utilizarla. Como el vaso que yo estoy utilizando es grande, entonces me toca terminar de rellenar con otra cerveza más. Pero la cristalería igual tú puedes utilizar el vaso de tu preferencia. Y con esto terminamos de preparar nuestra michelada. Bueno amigos, como siempre, gracias por ver el video. Gracias a los nuevos personas que se están agregando al canal. Gracias por mirar los videos. Gracias a todas las personas que me están apoyando. y les presento a la michelada. Como siempre amigos, cualquier comentario, cualquier sugerencia, algo que tú quieras añadir, como tú lo preparas, abajo en la caja de comentarios están abiertas para ti. Y nos vemos en el siguiente. Gracias y cuéntame si lo preparaste y si te gustó.